Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Como pueden ver, tengo un bebé sireno. La primera vez que los conocí fue en el 2021 cuando fui a una convención de sirenas que se llamaba Mermagicon. Allí conocí al artista que se llama Dimitri Mr. Ocean. Es el que creó esta belleza. Es un material como de silicona que lo hace ver muy real. Para mi bebé yo quería que fuera como Ariel, inspirado en Ariel. Por eso la forma de la cola y el color. Y le pusimos aquí en los brazos las marcas moradas para referencia al color que usa Ariel también. ¿Qué les parece? ¿No es una maravilla? ¿Qué nombre le darían? Déjenme saber en los comentarios sus ideas. Todavía no sé qué nombre darle, pero estoy muy feliz con él porque es hermoso. Gracias por ver el video. No se les olvide suscribirse, darle a me gusta y compartirlo. Nos vemos pronto en otro video, ¿ok? ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!